Chicos, vamos con la última hora del Barcelona, vamos a ver varias noticias, entre ellas una de Leo Messi que te va a dejar con la boca abierta. No creerás lo que ha logrado el argentino. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación chicos, vamos a analizar la primera noticia y es que Griezmann y Bradway están conquistando Europa en estos últimos partidos de Champions. Los jugadores del Barça que habían generado más dudas al principio de temporada, como lo fueron Griezmann y Martin Bradway, parecen estarse acoplando mucho mejor a las exigencias del club, dado que Ronald Koeman ha hecho el favor a ambos de darles continuidad y en el caso de Griezmann de posicionarlo en una demarcación en la que rinde de mejor manera. Últimamente los culés han podido disfrutar de una versión más letal del duelo de futbolistas. El gran rendimiento de ambos jugadores que han tenido ha salido a la luz de una mejor manera en Champions, torneo que le ha servido principalmente a Bradway para tomar confianza, la que necesitaba e incrustarse en el once titular de Ronald Koeman, como lo ha hecho desde el choque entre los culés y el Dinamo de Kiev de la semana pasada. En dicho partido el danés fue titular, marcó un doblete y desde entonces no ha dejado de anotar, como no lo hizo ante los Asuna el fin de semana y contra el Ferenbaros el pasado miércoles. Por su parte el delantero francés también se ha destapado en gran parte, gracias a sus participaciones en la Champions. En la visita del Barcelona a Hungría anotó un exquisito golazo de tacón para abrir el marcador frente al Ferenbaros y al igual que Bradway consiguió marcar también en el encuentro pasado ante el Dinamo para cerrar la goleada de 0-4. Ambos están siendo dos de los jugadores más sonados de los que conforman la plantilla del Barcelona, gracias a su destape y a sus buenos goles. Esto se debe a que entre los dos por la Champions League han anotado un total de cinco goles en los últimos dos enfrentamientos del Barcelona ante el Dinamo de Kiev y el Ferenbaros. Eso sí, la racha europea de la dupla Griezmann-Bradway tendrá su prueba de fuego durante la próxima jornada cuando el Barcelona enfrente a un equipo de mayor envergadura como lo es la Juventus de Turín. Se espera que el dueto goleador consiga alargar su buen momento sobre los italianos y que además de perdurar su idilio goleador en Europa también logren mantener un buen récord de anotaciones en la liga como ya comenzaron haciéndolo frente a los Asuna en la pasada jornada. Por tanto chicos, que siga la racha de estos dos cracks del Barcelona. Vamos a hablar ahora chicos de lo que ha significado el homenaje de Messi a Maradona y es que ha sido todo un terremoto publicitario. Legado dejado por Diego a nivel deportivo y social, sigue teniendo un potencial económico tremendo incluso después de su fallecimiento. Una prueba de eso se vio el pasado domingo cuando el argentino Messi le dedicó el gol contra Osasuna quitándose la camiseta del Barcelona y mostrando una elástica número 10 de Diego en su etapa de Newell's All Boys. Esa camiseta de marca Dida, sí patrocinador Yamaha, ha tenido un enorme impacto mediático que también sorprendió a la marca de motociclismo japonesa. No se puede calcular en dinero lo que una acción como la de Messi habría estado porque hubiera sido imposible plantearla. De hecho, lo mejor que tiene la acción es la espontaneidad de cómo Messi lo ha hecho y que no deja de ser un branded content para Yamaha, ya que no es una acción publicitaria buscada sino que el logotipo, por casualidad, aparecía en la camiseta, indica Nenefe, fuentes de la marca japonesa. También Newell's All Boys puso a la venta el último miércoles réplicas de la camiseta del equipo que Diego Armando Maradona usó en 1993 cuando jugaba en el club y que Lionel Messi utilizó el pasado domingo en el Barcelona Osasuna. Un fichaje como el del argentino Diego Armando Maradona por el Nápoles en el año 84 que cambió para siempre la historia del club napolitano tendría en la actualidad un potencial económico brutal tanto para el astro, fallecido a los 60 años, como para el club napolitano. Aunque en el fútbol industrializado de la actualidad sería imposible de repetir así lo reconoció en una entrevista con Efe el escritor y experto en industria del deporte Marco Bellinazzo, quien destacó como el matrimonio entre Maradona y el Nápoles se produjo justo antes de que el fútbol entrara en su era de industrialización. Por tanto chicos, regalito indirecto el que hizo Messi también, en este caso a Yamaha. Vamos a analizar ahora chicos la noticia pésima del día para el Barcelona y es que ha llegado un momento ya en que la economía del club está de tal manera que no se podrá pagar a los jugadores el próximo mes de enero y es que el club culé es uno de los gigantes europeos que peor situación económica atraviesa en estos momentos. Más allá de los estragos generados por el COVID-19 que ha afectado a todos los ámbitos de nuestra vida el problema con la economía del cuadro blagurana viene desde mucho más atrás por la pésima gestión realizada por la directiva que presidía Josep María Bartomeu. Ahora las palabras de Carles Tusquets, presidente de la gestora del Barcelona han terminado de encender las alarmas en Camp Barça y se ha puesto de relieve la preocupante situación que atraviesa el club en lo relativo al apartado financiero y económico. El panorama está muy oscuro y sin atisbos de mejora en el horizonte. La situación es tan crítica que hemos pasado de un club que podía desembolsar grandes cantidades por el fichaje de estrellas mundiales a un club que ni siquiera puede pagar a sus trabajadores. Una situación que deja al equipo al borde del abismo de la desaparición. Ya no hablamos ni siquiera de que el equipo haya llegado al punto tan triste de tener que reconocer que vender a Messi hubiera sido una buena noticia para el Barça. ¿Cómo prescindir de tu estrella y el mejor jugador del mundo podría ser una buena noticia para el equipo? Pues solo en un caso en el que el equipo puede acabar de la peor forma posible si no pone remedio inmediato a la pésima situación que vive. Y hablando de Neymar ya, ni la posibilidad de traer al brasileño. Neymar ha pedido públicamente volver a jugar con el astro argentino pero las posibilidades del club de firmarle son nulas. Hasta este punto tan lamentable ha llegado un club que está llamado año tras año a pelear por ser el mejor equipo del mundo. Por tanto, muy mala noticia. No estamos hablando de una mala noticia cualquiera, de una sanción, de cualquier otra noticia que pueda haber dentro de la normalidad. Estamos hablando de una noticia devastadora que aún no se saben las consecuencias cuáles pueden llegar a ser. Vamos a ver cómo actúan los jugadores en el caso de que, como parece ser, no cobren la nómina en el mes de enero. Vamos a ver qué decisiones se toma desde el club. Además, no hay una directiva dentro del Barcelona. Hay una junta gestora. Por tanto, no se pueden tomar, depende de qué medidas. En fin, chicos, nos gustaría también saber vuestra opinión al respecto cómo veis el futuro económico del Barcelona. Recordemos que en el fútbol español ha habido casos como el del Reus Deportivo, un equipo de segunda división que ha desaparecido por impago a los jugadores. En este caso, vamos a ver qué es lo que pasa si se van a vender jugadores como podrían ser los casos de Coutinho o Dembélé, que se pueda ingresar dinero y con ese dinero pagar a los futbolistas y a los empleados del club. O vamos a ver si no se puede hacer frente a eso. Estamos hablando ya de que estamos a un mes y medio de final de enero, que es cuando cobran los jugadores. Por tanto, poco tiempo por delante para buscar soluciones. Nos gustaría, de todas maneras, saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parece esta situación crítica del Barcelona? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!